Walter, ¿cuál es el concepto de Hacienda Café Real? Bueno, la idea de Hacienda Real, el concepto propiamente es cuando nosotros creamos el concepto, nosotros somos amantes del café y sabemos que un café lo que se hace es, se degusta, se toma tranquilo, se habla la idea nuestra es que la cafetería sea el lugar donde usted va a venir a tomar un excelente café siempre la misma calidad y además la tranquilidad de poder hablar y pasarla bien a la parte de una taza de café eso es lo que usted va a encontrar en Hacienda Real, un buen trato, un buen café y un buen ambiente En cuanto a la variedad de café, ¿qué le ofrecen? La variedad de café que nosotros podemos ofrecer desde cafés calientes, café frozen, montados en hielo siempre con café de primera calidad y con un excelente sabor